Estamos listos para grabar el video de compa Rudy, aquí viene adelante, viene bien nervioso, viene con su abuela, con su hermana, viene compa Rudy aquí atrás, mi novia viene grabando, y venimos en el pleno calorón, la letra, bien rico, bien a gusto, y esta camioneta de compa Rudy, la letra está agitando, me da mierda, y yo, conocí el amor, no pasa nada, ni hablas wey, no, no serio, ¿Cómo te sientes? Pues, nervioso, nervioso, pero, todo bien, pero bien animado, yo, vamos a hacer las tomas en juta de carne, así me las va a imaginar, ¿cómo? En vez de la camioneta vas a hacer las tomas, un pesquito, un juguito de naranja, no más, somos, ya somos sanos, la verdad, vamos a comer Rudy, vamos a comer, salud, 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 salud. Estamos en un lugar desconocido para el ser humano, estamos a punto de emigrar al Maviri, ¿Está listo compa Rudy? ¿Está listo o no está listo todavía? Algo bien. ¿Qué estás viviendo, compa Rudy? Es que le gustó, es decir, es que se lo compren. Viejo, usted es el Spiderman, viejo. Algo bien. A ver, no, y él es el Spiderman. No, güey, es el Spiderman. ¿Y tú qué Spiderman eres? Yo soy, el que es un cochito, ¿cómo se llama? ¿El puerco araña? Puerco araña. Ah, puerco araña. Algo bien. ¿Listo? Vámonos. Aquí grabé Amor Prohibido, aquí fue donde me pidieron la rola, así, agarró como... ¿Tiene frío? Ah, fue en este. Y aquí va a ser donde mismo. En Miami. Acá estamos en una isla privada. Levanto, pero a ver. Ten cuidado. La camarógrafa que tenemos, esperemos que no se caiga. Ay, amor. ¡Tiene frío, carnal! Sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Cómo es? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡V us a king! ¡King! ¡Oh, king! ¡Oh! Lo que le hago, cosas del pasado, irme a que andamos. Vamos a punto de entrar en una zona muy peligrosa. Ando relajado, prendo un gallo. ¿Sabes cuánto te extraño? ¡Ah, la bestia me va a matar! Estamos grabando hoy en el video de Rueda y Ramos. Venimos a Almaviri. Ya estamos bien cansados y nomás llevamos una toma sola. A ver si se quieren dedicar a esto. Con gran dolor, me siento cansado de que fallen tanto. Gracias, Carmen. Corona. Corona. ¿Un traquito? Sí. Vean, se ha pasado el problema. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. ¡Bien! ¡Bien! Ya está bien. Ya está bien. Me he roto, me he dejado En el sol Me guste Me guste ¡Opa! ¡Noooo! ¡Noooooo! ¿A qué le gustó este video? ¡Que me guste ver! ¡Es el video, perros! ¡Pare que sea nada! ¡Noooooo! 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 Bien cansados, pero bien felices porque nos le dimos fin a este video de compa Rubio. La verdad yo pensé que él está emocionado y yo también estoy emocionado. Esperemos que se haga bien, la verdad. Sabemos cómo va a salir. Pero tenemos muy buenas fotos. Muy feliz. Me queda comparado en frente. Va a salir igual. Tiene hambre en frente.